Jakarta, F. Guión las autoridades de Indonesia confirmaron que el avión desaparecido de la compañía local de bajo coste Lion Air se estrelló en el mar de Java, indicó el portavoz de los equipos de rescate a medios locales. Se ha confirmado el accidente, dijo Yusuf Latif, portavoz de los equipos de emergencia que han iniciado un operativo para asistir a las víctimas. El avión transporta a 188 personas, era un Boeing 737, que tiene una capacidad de hasta 210 pasajeros. El avión transportaba 178 pasajeros adultos, un niño y dos bebés, así como dos pilotos y cinco miembros del personal de cabina, declaró Sindhu Raju, director general de la aviación civil en el Ministerio de Transportes. El avión solicitó volver a su base antes de desaparecer de los radares, añadió en un comunicado. Los equipos de rescate se encuentran trabajando para recuperar los rastros de la aeronave. Se reportó desaparecido. Las autoridades de Indonesia informaron que perdieron el contacto con el avión de pasajeros de la compañía Lion Air minutos después del despegue. La aeronave partió del aeropuerto de Yakarta a las 6.20 hora local, del lunes, con destino a Pankalpinang. Alrededor de las 6.33 desapareció de los radares, informa el canal Compas Televisión. El avión, con número de vuelo JT-610, tenía previsto aterrizar una hora después de su partida en la citada ciudad de la isla de Banga, Indonesia, un archipiélago del sureste asiático de 17.000 Islas e Islotes. Es muy dependiente del transporte aéreo, y los accidentes son frecuentes. Guión F Guión F